Norma Villegas Martínez, buenos días. ¿Me pueden decir cómo lidiar con el cansancio de ser un cuidador primario de un adulto mayor con enfermedad crónica renal? Cada vez me siento más cansada. Gracias. Gracias. Así hay obligaciones que nos tocan. ¿Quién sabe por qué? Como dicen, aunque uno no se ponga, le toca. Pedir ayuda, ¿no? Sin duda. Pues no siempre. Relevo para descansar. No siempre, no, no. Ya sé que no, pero pedirlo. Bueno, y sí. Eran callados. Yo he visto casos que la gente asume su papel de mártir y no pide ayuda, aunque uno mismo esté dispuesto a ayudarlo en algunos días, en alguna forma, cuando es necesario. No lo hacen por pena, sobre todo. Sí. Bueno, pedir ayuda. Y si no se la dan, ¿qué hace Mario? Mario. Bueno, encontrar la forma de descansar. Pero, ¿cómo si tienes un problema? Ya sea poner una cama para dormir junto a la cama del atendido. Ajá. Y tirarse a dormir, tirarse a dormir cada vez que se pueda. Ahora sí, Adela. Es lo mismo. Ah, Dora. Pues ver la forma de poderse vitaminar. Recuerde que ninguna actividad va a ser productiva, sino ha dormido, comido y tener un rato de esparcimiento. Es bastante pesado lo que usted tiene. Hablamos de una situación renal, una situación de edad y la demanda puede ser brutal. Tres cosas. Pedir ayuda. No hay. Busque unas vitaminas que le ayuden. Y dormir cuando duerme el paciente. No necesariamente al lado, si no es posible por cuestión de espacio. Pero en cuanto se duerma, aproveche y descanse. ¿Cómo lidiar con el cansancio? Pues así. Buscar la forma y el espacio. Y valorar si el compromiso moral o laboral que tiene con esta persona equivale al cansancio que tiene. Nada más. Y evaluar si entre toda la familia se puede pagar a una enfermera o cuidadora. A la larga, eso sale más económico. El paciente se puede recuperar porque siempre lo están atendiendo y todo el mundo va a ahorrar. Busque la satisfacción en eso que está haciendo. Los que entrenan para maratones, ¡ay, qué cansado! Los que se preparan para un viaje o una hazaña de esas, ¡ay, qué cansado! Los que se preparan para un examen, ¡vamos! Pero la satisfacción viene después. Se trata de buscarla, de entenderla. Claro, las opiniones que dan mis compañeros son muy valiosas. De aprovechar los tiempecitos muertos para echarse una pestañita, alimentarse bien, pedir ayuda. Pero la satisfacción que le queda a uno, esa búsquela, engrandece el espíritu y encuentra a uno otras ventajas. Una vez que le toca esa labor de acompañamiento, de auxilio. Entonces, ahí búsquela, de verdad, que se va a sentir mejor persona, va a ver. Y por ahí búsquele. Pero esa es mi opinión. Perdón, hay un libro extraordinario, se refiere al cuidado de gente con Alzheimer, que se llama Cuando el día tiene 36 horas. Y ahí vienen unos verdaderos consejos prácticos, muy, muy buenos. Sí, sí, cierto. Alejandro. Yo me subo, bueno, coincido en ambas partes. Desde luego puede encontrar la satisfacción y estar ahí al lado y ayudar. Claro, pero el cansancio físico es el cansancio físico y el cuerpo termina por pasar factura y exigir. Yo sí creo también, como los demás aquí, que si es necesario buscar alternativas de que alguien le pueda echar la mano, cuando menos para tomarse quizá un par de días, cambiar de aires y luego regresar. Buscar físicamente cómo puede descansar, porque hasta un maratonista o alguien que va a hacer una hazaña física necesita tomar ciertos descansos, porque si no, es imposible llegar completo a la meta. Entonces, no sé cómo sea, esté tejida la red familiar en la que se mueve o amigos cercanos, si su paciente o su familiar tiene conocidos. Es decir, hay que buscar cómo usted, que es cuidador primario, puede crear una serie de red de apoyo dentro de su propio círculo donde puedan no cuidarlo dos años, sino que a usted le permita de pronto tener quizá cada semana un día para usted, 12 horas. Pero eso sí tiene que irlo construyendo con la gente que lo rodea y gente que quiera a su enfermo. Buscarse su espacio. ¿Qué? Su pequeño espacio. Sí. Sí, pero es que mira eso del descanso. El descanso es más bien como mental. Hay gente que te dice, ay, dormí toda la noche, pero no descansé. También es cierto. Pues no, por eso cada quien tiene como su descanso. A veces uno mismo se avienta un sueñito de 15 minutos y ahí te levantas a todo dar. Pero no nada más eso, sino igual que tú lo dices, el descanso mental. Cuando tú estás de pronto metido tanto tiempo y dejas de hacer eso para irte al parque a caminar o para ir al súper o incluso meterte a la película, ya es un descanso. Aunque físicamente estés agotado, el descanso mental yo creo que ayuda muchísimo para poder seguir adelante en la tarea en la que estás. Ah, también de acuerdo. Rosalba Ríos Cartelán, 60 años en Independencia. El libro Guía para Cuidar a Enfermos es Cuando el Día Tiene 36 Horas, de Editorial Pax México. Hay una guía del IMSS, Manual para el Cuidador de Personas Adultas Mayores. Yo los leí hace unos 10 años para asistir a mi mamá. Sí, sí, yo lo vi en el Seguro Social, lo distribuían. Bueno, una guía, un resumen tomado de eso. Es notable, pero fíjate, hay gente que sufre mucho por esto, pero hay gente que se gana la vida haciendo esto. Quiere decir que debe haber una forma de entrenarse, de capacitarse para poderlo hacer sin que eso te destruya. Es que por eso creo, Mario, digo, aprendes a cargar a un enfermo, aprendes a ayudarlo, a vestirlo, a todo lo que quieras, técnicamente. Pero creo que es la mentalidad. También, sí. La mentalidad del que entra a cuidar es otra a la del familiar que siente que está perdiendo ahí su tiempo, que siente que se está haciendo menos, qué sé yo. Fíjate, y además sí un poquito de disciplina, de saber hacer las cosas, pero no creas que es una cosa profunda. Mi cuñada, la viuda de mi hermano, es enfermera profesional. Entonces, cuando había que atender a mi papá o a mi mamá, llegaba ella y en cinco minutos estaba todo. cambiada, cambiada la ropa de las sábanas, lavada, bañada, todo, todo, todo. Y ya se iba. Gracias, nos vemos. Y se iba. Y toda la familia que estaba, había estado ahí horas y horas sufriendo y demás y quejándose. Queda enormemente agradecida y además el enfermo feliz. Ah, sí, porque lo dejó. Hace todo, baño, cambiarla, este, todo, 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 todo. Lo hace, paz, 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 rápido, rápido. Y gracias, gracias. Y sin esfuerzo porque sabe hacerlo. Es que cargas a alguien. Es una enfermera de primera. Pero hay gente que tiene ese entrenamiento y no le pesa hacer las cosas. Mensajes. Sí, pero también sabes que hasta conseguir a alguien que te cuide a un enfermo es muy difícil, Mario. Porque hay unas muy crueles, muy que parecen generales. Y tú lo que quieres es salir a trabajar y dejar a tu enfermito en manos cariñosas como serían las tuyas. En cuidado, con responsabilidad y después de algunas dos, tres semanas se dan cuenta que el paciente va para abajo y es cuando viene la denuncia con cámaras y son muchas veces maltratados, golpeados y en ocasiones hasta abusados y violentados. Sí, o que le entren todos los hermanos. No, pues que fulanito no sabe cuántas pastillas toma y ya le dio de menos, que ya le dio de más, que perenganito no quiere hacer lo que se tiene que hacer ese día. Y entonces el que se hace cargo tiene que regresar otra vez. Porque los demás, no sé si se hacen mensos o lo son, que no lo quieren apoyar. ¡Gracias!